Las investigaciones adelantadas por las autoridades señalan que este atentado contra el camión de la policía fiscal y aduanera fue liderada por las redes de contrabandistas dedicadas a la venta de gasolina ilegal en la frontera Colombo-Venezolana. Ya las autoridades tienen pistas claras sobre los autores materiales y la investigación continúa. El atentado contra el camión de la policía en Maicao fue considerado como una retaliación de bandas criminales de contrabandistas de rocas buros en La Guajira. Según la policía, el ataque fue ejecutado por varias personas al servicio de las consideradas por las autoridades como mafias de la gasolina. Tenemos un acto heroico de nuestros policías que casi que en medio de las llamas lograron capturar a uno de los responsables que está ahora a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El acto criminal fue rechazado por la policía que mantiene operativos para capturar a otras personas involucradas. No vamos a permitir que sigan quemando en vida a nuestros policías. Esto, como lo he referenciado el día de ayer, son prácticamente ejecuciones en la hoguera. Son actos vehementes, demenciales, son actos atroces. Este año han sido desarticuladas 40 estructuras dedicadas al contrabando de mercancías y combustibles.